Hola, semidioses Y gigantes, si vienen Porque si no vienen, pues entonces no En fin, estamos aquí para ir a la cámara secreta de Tyr La cual está por aquí Soy subnormal En fin, vamos a continuar, estamos en máxima dificultad Y vamos a por la historia después de haber hecho unas cuantas misiones secundarias Y ojo porque las texturas no han cargado, ahora ya sigue Vale, esta es sin duda la parte más compleja del juego Esta y quizás la batalla de Valdur, no lo sé Pero yo diría que sí Invertido Allí hay como unas Ahí arriba Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra La pista que buscamos puede estar adentro Ah, al lado de la puerta de Jotunheim Interesante Pero ¿cómo llegamos? No desde aquí ¿Qué hay detrás? O sea, nuestro objetivo Es pillar eso Y ahí está Eso es lo que tenemos que pillar Pero como digo Como bien ha dicho Atreus Por así decirlo Está invertido Está totalmente invertido Bien Un santuario interior dentro de otro Esos tapices Parecen también obra de gigantes Tyr debió de hacer mucho por ellos Vale Y aquí tenemos esos murales Maravilloso Sí señor El salón de Tyr Vale Aquí hay cosas Súper importantes Súper Súper importantes Lo digo totalmente en serio Splat Chico ¿Es esta la runa de Jotunheim? Sí Y mira Estamos al otro lado de la puerta La puerta al revés ¿En qué piensas? Aréjate Vale En darle la vuelta Se mueve Se mueve Todo Extraordinario Toda la sala está construida Sobre algún tipo de eje Hay cadenas en los dos lados Sin ellas Podemos girar el templo Muy bien ¿Qué? ¿Qué? Gua tío Flipalo Que es un puto templo entero Y lo está moviendo Mierda Tendría que haber hecho la foto Antes Yo tampoco ¿Es que lo lea? Chico En las estatuas Las veo Dice vacío Ominoso Adelante Lee Antes del primero Tras el último Nada en medio Ni una sombra Outer ¿Estás seguro De que girar el templo Es la única manera De unir A esa rusa? Dijiste que habría un camino El templo puede girarse Así que Giramos el templo La lógica es irrefutable Totalmente Vale Ya podemos bajar O subir Si estamos invertidos ¿No? Estoy sabiendo de que pasará Si giramos temerariamente Una sala que está atada A otros ocho reinos Claro que siento curiosidad Pero que nos lleve a yo Tú Jaime es mucho presuponer Me da igual saltar Pues nadie lo sabe Quizás Tiri y tú Sufráis el mismo tipo de locura O igual sois Ambos Los mismos Ah Igual Tiri Y Atreus Es el mismo Dios Es la misma persona ¿No? ¿Creéis? Vale Y aquí Había cosas importantes También Otro más aquí Dice que se llama Bergelmir Madre me dijo Que fue el rey De los gigantes Si Que lo fue Y algunas cosas más Parece que tuvo Muchos hijos Hermanito Eso es lo que llamamos Quedarse corto Está muerto Pero nadie lo mató ¿Los gigantes Mueren de viejos? Si El si Era un dios Muy querido Ya lo sabemos La historia es que Estos dos Se largaron ¿Vale? Huyeron de los dioses Y tal Encontraron El reino de los gigantes Se quedaron ahí Tuvieron un hijo El hijo fue rey Y fue un rey Muy muy querido Y bueno Luego el rey Pues murió de viejo Ya está Y todos lloraron Su muerte Según la historia Claro Que no sé quién la cuenta Creo que la cuenta Mimir Porque si no Un ejército De Estatuas No son de los que Regresan a la vida Si eso te preocupa Tyr solía decir Que en el mundo de paz Que concebía Los únicos soldados Que habría Serían estatuas Bendito sea su corazón Pero el tonto Terminó tomándose Demasiado en serio ¿No crees? Ahí Donde se juntan Las cadenas A ver Cómo llegamos Bueno De momento Es fácil Hay dos puertas O sea Que tampoco Es complicado Vale Vamos primero Por la derecha De momento Fácil De momento Fácil Vale Fijaos que aquí Hay como una especie De triángulo Satánico O algo así Porque me cago En todo esto No tiene Muy buena pinta La verdad No Llámame loco Pero No sé Como que no mola mucho ¿No? Armadura de muñeca Hombre Pues tiene bastante rúmico Pero es caro A estas alturas En serio Conseguir cosas Que sean peores Es bastante Flipante ¿No? No es casualidad Que esto está aquí ¿No? No es casualidad Que esto está aquí Mierda Mierda Uy 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 Hora de hacer Lo que haces Hermano Destruirlo Vale Pero antes Vamos a pillar Por supuesto Esto Y vamos a escuchar Perfectamente Lo que pone En la pared Porque es Super Importante Importante Símbolo De tenacidad Y Deja a los dioses En paz No hablan de nosotros Claro ¿Seguro que no hablan De nosotros? ¿Eh? ¿Seguro? ¿Seguro? Vale Vale Uno menos Ya verás tú Qué divertido Por suerte Son mamarrachos Ah ¡Catín! ¡Vete! A ese no quería, pero gracias No lo he visto, tío No lo he visto, estaba por detrás y no lo he visto, colega En fin, da igual, lo hacemos de nuevo Vale, vamos a por el pringado este No, que cojones que le he dado en círculo, de verdad De verdad que le he dado el puto círculo No, mira, tío, es injusto Es injusto, tío Le había dado el círculo, tío, antes Vale que me mate aquí porque soy un pringado, tío Pero es que estaba todo el rato pensando en lo de antes, tío Joder, lo habría hecho la segunda, tío Con lo puto fácil que es Pues nada, tío Pues nada, me cago en su puta madre Colega, tal cual Venga, ya está, acabó, compañero ¿Ven qué? ¿Por qué no me ha esquivado, tío? ¿Por qué no me ha esquivado, tío? Hay algunas veces que me esquiva súper rápido Y otras veces que no, tío Y le he dado el puto círculo ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Y otra vez estando en el puto final Coño con lo puto fácil que es esta mierda, tío No entiendo, tío Echa la primera No lo echa la primera Porque, vamos Han tenido puta suerte Venga, tío ¿Y el escudo, qué? Vale, bueno Vale, bueno Amigo Te olía Te veo con calor ¿Qué pasará ahora? Es mi gran pregunta Bailemos con el ritmo Eres topesado, amiga Vale Aquí es donde me ha dado Como 84 veces Y no entiendo muy bien por qué Buenísimo Eh, ¿por qué no puedo hacer? Lo que quería Tomar por culo Eh Venid, venid Subnormales Uy Está a puntito Estos son muy listos Cabrón Vale Estos son muy bones Que expecta Lo No, no había hecho ese ataque Pero vale Vale, vale, vale No puedo, no puedo, no puedo No me dejan, no me dejan, tío No me dejaban, colega O sea, que estaban Yo soy so pecado, eh Sois todo pesado A ver, ¿quién más viene? Joder, colega, tío Cabo en esta prima, tío ¿Es la ropilla? No veo, no veo nada Le he dado para atrás Ok No veo nada Mano ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Caralla! Ven, falta la otra cadena. Sí, la otra cadenita de los cojones. De momento todavía no hemos llegado a la zona más difícil, esto es fácil. De momento. Mmm... Mi pregunta es... Vale, por aquí es por donde yo vine, o sea, tengo que irme por ahí. Ok. Y a por la otra. Vale. 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 No está mal No está mal, me gusta, venga, ¿por qué no? Vamos con esta La mejoramos también Y no está nada mal Vale, esto tendremos que pillar Y a ver qué hacemos aquí Obviamente esto Ok Eh, mierda No pasa nada A ver, aquí ya podemos Amigo, vale, ya lo veo Ya veo por dónde vas, colegui El único problema Es que no están Ya estaría Vale, justo ahí Es increíble estar tan cerca Yo nunca tuve dudas Vale Nunca Vale, ojo porque esto es importante Hasta que sean buenos Eso es mucho esperar Nah Solo nos esperan a nosotros Hasta que sean buenos Aléjate de los dioses Hasta que sean buenos Aléjate de los dioses Hasta que sean buenos Esa sería la frase completa Amigos Vale Pues venga Vamos a ello No vale Pues venga Venir con tu apá Va a ser que no 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 ¿Por qué el R3? Venga tío Joder Da igual No pasa nada Es que se me queda con el En fin Se me han quedado fijados Creo Yo que sé No he podido mover la cámara bien Me sentí inútil Pero bueno Da igual A la segunda Y espero que no empiece a pasar Lo mismo que pasó Con los otros dos caballeros Que me mataron como Siete veces A lo mejor A lo mejor Mata 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 Cuidado que arde Gracias Vale, vaya fe Vale, menos mal que no me ha dado ¿Quieres correr? Vale Vale Y ya estaría E.A. ¡A dormir! Y ya estaría Bastante fácil esta, amigo Bastante, bastante fácil esta Pero bueno, contaba con ello O sea, sabía que iba a ser fácil Dentro de lo que cabe Esta O sea, hay que ir por aquí en tuyo, ¿no? Y la otra parte Pues hemos venido por aquí No, 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 por aquí no hemos venido Entonces, ¿por dónde hemos venido? ¿Por qué? Porque eso está todo... Cerrado, tío No, no sé Me acabo de confundir Eh, no sé Bien, allá vamos Joder, tío Vaya susto, tío, campeón Uy Uy, no tenía confianza Pero podría haberlo Realizado bien Más fuego, vale Esto ya está mejor A ver, si somos inteligentes Sí Y ya está Sí, sí, sí Súbete el nivel que tú quieras Campeón Crack Vale, tío Vale, tío ¿Y el círculo qué pasa, tío? Joder Es que le di Vale, sigamos por aquí Y ya estaría Y ya estaría Por el otro lado Ah, bueno, claro Ahora tenemos que subir Ya estaba yo flipándolo un poquito, ¿no? Perfecto Y perfecto Vámonos A girar, ¿no? La vía de Tyr Levanta con las piernas, hermano Él lo sabe Él lo sabe Él lo sabe Guau, flipante, ¿eh? Arreglado Ni tanto Ahí, a la izquierda Creo que podemos subir a la sala del viaje desde allí No ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos Puede que discutamos Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo Y esa es la prueba de Tyr Por eso vamos a llegar a Jotunheim ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio ¿A qué viene eso? Significa que hablas con sensatez, Atreus Y eso me alegra Tanto que te voy a meter una patada Lo que pasa es que he fallado Te lo aporto un poco Recoge el objeto misterioso de Tyr El templo está listo para ser invertido Mirad, el árbol está boca abajo Claro Buah, qué chulada, ¿eh? Placa, Fotako Placa, Fotako Vale, voy a hacer un pequeño pause Para saber un poquito cómo va esto En cuanto a gigas y demás Porque me conozco Pillarlo Chicos Tu cuchillo A la vez Breva Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje Déjame ver Por las ubres de Aldombla Es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si Tyr la tenía Explicaría cómo visitaba todos los reinos Y el resto de las tierras Sostenía esto En el panel de la biblioteca de Odin Sí Sí, eso es Por fin lo entiendo Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos Nunca hay que desviarse del camino Pues Tyr siempre seguía su propio camino ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos Lo que pasa es que Kratos es listo Pero molaría que fuese en plan cavernícola, en plan subnormal o algo Molaría bastante Bueno, por aquí esto no se puede abrir Por supuesto Mirga Correcto Ay madre Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Suicidio Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío, espero que sepas lo que haces ¿No era idea tuya? ¿Buscar nuestro propio camino? Demonios ¿Veis ahí, no? Que se ve... Vale, una cosa que no había probado yo, es el modo foto aquí Aquí el modo foto ¡Cacham! Ahí está, gente Ahí está Aquí es donde Tyr saltó Y la piedra de la unidad le protegió ¿Listo? Listo Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor Ten fe, cabeza ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Bum! Como puedo tener nauseas sin estómago Venga, ha estado genial Mira La torre sabía que había algo aquí abajo Asombroso ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos? Sacándolo al espacio que hay entre ellos Muy listo Tyr ¿Estalló Tunheim al otro lado? No puede ser eso Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo Pero estad alerta Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen Ya me di cuenta Vamos a fliparlo ahora Esta es para mi Creo yo que es La parte más complicada De todo el juego O sea, la parte más complicada Si me paso esto Soy el puto amo Y aquí está Bueno, no hay mucho El pedestal Hombre Yo de momento Oh no Se lleva la piedra La torre Está absorbiendo la energía de la piedra Algo está pasando ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer La piedra cumplió su propósito Estamos completando el hechizo de Tyr ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano Pero después de esa caída Seguro que ha pasado lo peor Sí Lo peor Esto es bastante peor Mira a tu derecha Otro enemigo menos No hay mucho ¡Joder! Te americanas Se me ha pasado lo peor ¡Joder! Y no hay mucho Tiene Meine F Patricia No hay muchas veces ¡Chau! ¡No hay mucho! ¡Hasta la puerta no! ¡Tiene! No, 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 no. Mierda, he cogido algo que no quería. Mierda, he cogido algo que no quería que era la ira, tío. Campeón, te acceamos solo, ¿no? Ah, que regra que terminara. Vale, primero, fácil. Con algunos fails, pero fácil. Oh, Alphine, que bien. Lo vamos a flipar. Muy bien. ¡Mira tu espalda! Cuidado atrás. ¡Truma! ¡Toma, quieta! ¡Ah! ¡A mi ultimo! Detrás de ti, cuidado. No 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 Me cago en todo Mierda no tenía que haber coge No pasa nada, lo volvemos a intentar y fácil, fácil, fácil y no pasa nada y ya está. A la segunda lo intentaré, creo que no va a ser tan complicado como me esperaban. Creo yo, voy bien equipado y tal, esto si no estuviera bien equipado y todo el rollo sería bastante más complicado, pero bueno. Venga tío, ese ha sido un poco gratuito. Y ese también, porque ya lo voy a quedar. Y yo, o sea, vas allá, ¿no? Es que, es que lo flipo tío, es que me jode un huevo tío, cuando las cosas son gratuitas. No, pero vamos a ver si le da el puto círculo, cojones. Claro tío, es que, es que me cago en la puta aquí, yo le había dado bien, joder. Le estoy dando al círculo, coño. Le estoy dando al círculo, hostia. Le estoy dando a R3 y L3 con tiempo de sobre y no se me quita, tío. Joder. No voy a gastar aquí la runa esto con lo tontería que es esta, tío. Si me van bien las cosas, pues de puta madre. Si me van bien, claro. Si le doy al círculo y me respeta el puto juego. O si le doy el círculo para la derecha. Y luego hago un ataque que no me haga el ataque de hacia adelante. Si le estoy dando a la derecha. Coño. Ya voy. No, no, no vengas. Espera. A ver, los elfos de luz, esto de los cojones. Ups, perdón. Mi alma está enfadada. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. ¿Esta la consigo? Vamos, que se la consigo. ¿Es cierto? No me hagas ese ataque, coño. Si, le da para la izquierda, joder. Eh, ¿hola? Eh, ¿hola? Venga, tío. Ya está. Nada, nada. Venga. Venga. ¿Qué cojones, tío? Me ha dado. Es que no veo una mierda. Venga, tronco, tío. Que si le he dado el puto círculo, por favor, respétame. Venga, tío. Es que estoy hasta los huevos, joder. Cuidado, padre. ¡Cuidado, padre! ¡No le gusta! ¡Utú! 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 ¡Venga, a tomar por culo! ¡Buenísima, Pablo! ¡Eh, eh, eh! ¡Injusto o no lo siguiente, cabal! ¡Injusto o no lo siguiente! ¡Buenísima! ¡Qué co... Vale, vale. Que ha muerto del porrazo que se pega. No lo sé. Joder, tío. ¡Qué puta mierda he hecho, tronco! ¡Oh, no! ¿De nuevo en Hel? ¿Sí? Aquí vienen. Verás. ¡Qué divertido! ¡Estoy detrás! Me acabo de pillar. ¡Qué divertido! ¡Bad, cojones! Eh... ¿Quién coño me ha dado a la minuta? ¿Qué coño? Pero vamos a ver, que no lo he visto, tío No lo he visto Ni lo he escuchado, ni nada, tío ¿Qué me estás contando? Joder, me han matado por darme por detrás Todo el rato, tío Joder, sin saber que había nadie, joder Miro, no hay nadie Dejo de mirar, hay 200 detrás Venga, hombre Uy, campeón Joder, colega, tío Ya estás, le estoy dando el círculo, tío Le estoy dando el puto círculo, colega ¿Qué cojones? Nuestra salud Los cojones, salud A mí no me vuelven a matar Le estoy dando el círculo Mira, mira, es que Es que el nota ese me ha dado 200 veces porque no me ha esquivado Ni nada, tío Es que no es justo, tío Si le estoy dando a puto esquivar Si le estoy dando a puto esquivar A no ser que me lo tenga que cargar Con Atrebus Que a lo mejor es eso Sería una muy buena idea Pero como casi nunca ha pasado En todo el juego Pues no lo sé No sé que tengo que hacer eso Como no me he topado Con ese enemigo Prácticamente nunca O al menos no Con ese ataque Pues lo flipo, tío Es que me cago en su puta madre Tal cual Atento Lo siento, no puedo Eh, ¿Quién coño me ha dado? Nada, nada, nada Que no puedo Que no me deja, tío Nada, nada, nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Uy, quería que me iba a hacer otro ataque campeón No, nada, 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 nada Todavía queda alguna puerta más, compañero. Uy, calorcito, calorcito. Silencio, croqueta. Esto va a ser divertido. ¡Mierda! Eso ya es nada. ¡Mierda! Eh, muy bien. Oh, vaya mierda como compañero. Silencio, señor troll. Ogro que diga lo que seas, campeón. Silencio. 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 Eh, le he dado el círculo, pero bueno. No pasa nada, eh. Yo me tomo esto, me tomo esto. Venga, tío. Le había dado el círculo. Le había dado el círculo. No me jodas, tío. Es que son las cosas esas extrañas, tío. Da igual, lo repito porque mola. Y es bastante fácil. Total. Y además porque quería montar al ogro. También. Y me he quedado con todas las ganas. Así que... Venga. A por ello que vamos. Vamos. Muy bien. La primera en la boca. A ver, que no es lo campeón. Joder. Aturdido, 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 aturdido. Es lo que tiene. Ahí está. Qué asco. Qué asco. Era todo sanguinario. No. No pasa nada. Sanguinario. Una más. Oh, yeah. Oh, yeah. Qué lástima que no se vea. Ah, lástima. Bueno. Dámelo todo, baby. Furia de Artemisa. Me gusta. A ver. Me gusta también. 41 segundos. Hemos parado. Creo que se acabó. Sí, pero... ¿Dónde estamos? No me ha hecho falta ni la ira, ni nada. Y ese es el que ya tenía. Y este es otro. Bueno. Voy a pillar... Esto. Por pillarlo. ¿Qué? Ay... Mirad. Estamos en Milgar. Ahí está el puente. Lo conseguimos. La torre está en su sitio. Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim. ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales. La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad. Debían de estar desesperados para guiársela a alguien aunque fuera Tyr. Y mirad. Ahora podemos encender todos los braseros y ver qué pasa. Sí, señor. Y ahí tenemos a nuestra amiga la serpiente. ¿Cómo? Puto mola. Otro nombre. Goindul. A mí no me llames así, Atreus. Ah, vale. Casi... Y ahí me están insultando o algo. Hombre. A ver, tiene el pechito un poco desencajado y todo el rollo. Pero bueno. Lo importante es que se vea. Ok, pues... Completadito. Bueno, bueno. Completadito no. Se supone que ahora si pasamos por aquí, entre comillas... Ah, está cerrado. ¿Por qué? Porque no se puede pasar. Pero entre comillas se debería poder pasar, ¿no? Por ahí tienen que estar los remeros. Exacto. No sé lo que encontraremos en Jotunheim, pero no dejaremos rastros. Los cuervos de Odín le contarán lo de la restauración de la torre y no debemos permitir que saque ventaja de ello. Muy bien. Los cuervos de Odín, ¿eh? La gran pregunta es... ¿Qué hace el puente en el sitio indicado? Si realmente no... No sé. Es muy raro. Reino disponible. Es el momento. Allá vamos. He esperado un momento. Esto no va a funcionar. ¿Qué? No hay cristal de viaje. Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía. Una última protección. Los ojos son iguales, mi mir. Tengo un ojo. Uno. Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar. Lo siento, chicos. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado. En cualquier sitio, me temo. No nos rendiremos. Debe de haber una forma. Mirad, es una posibilidad remota, pero durante años he visto a Sindri y otras veces a Brock, fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía. Quizás sepan algo. Brock y Sindri. Pues eso. Hablar con Brock y Sindri. Lo que no entiendo muy bien es por qué el puente se nos ha colocado. En fin. Tampoco tiene mucha importancia. Pero bueno. Chicos, una pregunta. ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de mi mir? Vaya. Es... Lo siento. Ahora que lo dices, Odín me pidió que... Quería que construyera un... Me lo enseñó y yo... Pues le dije que... Que no. Perdona. Disculpas. Vale, ha sido inútil. Lo vamos a dejar por aquí, gente. Más o menos fue la época en que Din vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto. Pero como no era un arma y los Aesir son una panda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta. Pero sé que aún así la construyó. ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago. La que se tragó la serpiente. Lo lamento. Ahora me siento mucho mejor. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? ¿Dentro? ¡Ja, ja, ja! Deberíamos ver que tiene que decir la serpiente del mundo. Pues sí, deberíamos, pero... Sé que hay más adelante, pero este es un buen momento para asegurarse de que vuestro equipo está listo para lo peor. Lo que tengáis que hacer, hacedlo ahora. Lo haremos en el próximo capítulo. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias por verlo, máxima dificultad. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Un saludo. Un saludo.